¿Qué es el síndrome de Asperger? Es un conjunto de características mentales y de conducta, que pertenece a los trastornos del espectro autista. Es decir, un trastorno que afecta al neurodesarrollo del niño. Estas personas presentan un estilo cognitivo particular y a veces una inteligencia superior a la media. Igualmente, el aspecto más característico de este síndrome es la ausencia de empatía. Además, supone una discapacidad para entender el mundo y comportamiento social, dando origen a comportamientos como, por ejemplo, gritar en situaciones indebidas. Lo que tiene consecuencias negativas para ellos y su entorno. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!